Hola, muy buenas, soy Sergio de Biciescapa y hoy estamos aquí para presentaros la nueva BH E-Lynx. La nueva E-Lynx viene a ampliar la familia de bicicletas eléctricas de bajo peso. Lo importante a tener en cuenta en esta bicicleta es que nos encontramos con una bicicleta eléctrica que se parece mucho a una bicicleta de tri convencional. Puntos clave. Para empezar, su geometría. Es una bicicleta prácticamente calcada a su hermana muscular, a la Lynx Evo convencional, con ángulos de dirección de 67-67,5 y tenemos vainas cortas que van a permitir tener una buena aceleración y manejo de la bicicleta. Por otro lado, el sistema Split Pivot. ¿Qué nos permite el sistema? Tener mejor eficiencia de pedaleo y, en consecuencia, un ahorro energético. Nos encontramos una bicicleta mucho más capaz bajando sin que el freno endurezca la suspensión. En consecuencia, trazadas mucho más limpias. Otro de los puntos claves de este modelo es la reducción de peso. El motor tan solo pesa 2,2 kg y conseguimos, en una tope de gama, un peso máximo de 16,2 kg. Una geometría mucho más eficiente y un peso menor nos va a permitir alargar nuestra autonomía en la bicicleta. La Lynx viene montada con un motor propio de BH, que otorga 65 Nm. Por otro lado, tenemos una batería de 540 Wh, integrada en el cuadro. Y tenemos la opción de una batería extra adicional con forma de bidón, la X-Pro, de 180 Wh. La bici dispone de cuatro modos de asistencia, que verás visible en un display. Por un lado, puedes configurar en cualquier momento las ayudas del motor, siempre con una aplicación móvil. Al mismo tiempo, también es compatible con los dispositivos Garmin, y tendrás toda tu información en tu GPS. Como detalles en Stylings, podemos comprar, por ejemplo, el Internal Routing, donde todo el cableado ha pasado por dentro del propio cuadro, dejando una estética mucho más limpia. Otro detalle técnico es el Fit, la integración de las herramientas dentro de la propia pipa de dirección, donde tendremos conjunto de llave Allen e incluso adaptador para tu bombona de inflado. Muchos nos preguntáis sobre las nuevas bicicletas eléctricas que están sujetos al mercado, de menor peso y de menor potencia, si son capaces, si no lo son, si la batería me va a permitir hacer más o menos kilómetros. Considerar que sí, suficiente. 65 newtons es más que de sobra para la gran mayoría del 80% de los usuarios que van en bicicleta. Contar, por ejemplo, que en este modelo en concreto podemos llegar a hacer hasta 175 kilómetros. Hoy en día, gracias a las aplicaciones móviles, los fabricantes de motores tienen información de cómo vamos en bicicleta y cómo rodamos. Saben de sobra que 65 newtons son más que capaces para hacer frente a cualquier tipo de ruta exigente. Mi experiencia personal con esta bicicleta es el hecho de que he podido amplificar cualquier ruta, sea por dureza, sea por largo, sea por desnivel o incluso por ritmo. He disfrutado mucho haciendo tiras mucho más largas y he disfrutado mucho yendo más rápido. La gama va desde los 4.200 euros a los 8.300. Tenemos tres opciones de color de catálogo y al mismo tiempo 32.000 opciones propias en el programa BH Unic. Y hasta aquí el vídeo presentación de la BH E-Links. Puedes consultar toda la información y disponibilidad en nuestra página web bicescava.com y en cualquiera de nuestros puntos de venta Sabadell y Girona.